¿Qué es lo que te gusta? 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 No, nada más con trabajo, carnal O sea, suena presuntuoso Pero lo digo Y Roberto sabe La forma en la que lo dije Que también le agradezco mucho Que en ese espacio También esas palabras Pues en el podcast Uno de los más importantes De Latinoamérica En habla hispana El decir esas palabras Yo también sé A lo que me está obligando Al decirlas con el buen Roberto Que te agradezco, carnal Y sobre todo esa Como dijo Eric Mi socio, mi hermano Mi buen amigo Eres una pared de alta calidad Y muchos de aquí lo son Charlie, García, ahí está Mi team de radar Ahí está Luis Que pues estamos Luis Cantú Desde que comencé en internet Él me ha acompañado Es mi máster, la neta Y le tengo confianza Está yo, Ana Carlita Mi esposa Mis hermanos Jorge Que me ha transmitido El amor a mis padres Que aunque suene ridículo El que te digan Que tienes que querer Más a tus papás Porque son tus papás En verdad funciona Si de por sí Ya venimos con amor Hacia ellos El hecho de que Alguien en la familia Se encargue De que ese amor Prevalezca y crezca Es muy valioso Y por eso también Le supe transmitir Al equipo Que esto había que Dedicárselo a papá Y creo que está hecho Con el corazón Obviamente me falta mucho Ahí en timing Feeling Entrega Bajarle el nivel De picor A ciertos chistes Tal vez En algunos subirle Pero la neta Muchísimas gracias A todos por venir A mis primos Ahí están Beto y Checo También que los adoro Son mi familia Los adoro El enano Ahí está también Que siempre es Mi fiel hermano Y gracias a todos No sé quién se me escape Ahí está Mau, David Paola, Luis Mi cuñada Mi concuño No sé quién se me escape Ahí está Lalo Elías Medina Que también son amigos Que nos hemos ido encontrando En el camino Y que sinceramente Sin su retroalimentación Sin esa pared Que te dice Oye, vas bien Esto que estás haciendo Me gusta Sin los voice notes De dos minutos Que me manda Lalo Que escucho en 1.5 A veces Pero que son valiosísimos Hermano Y te lo he dicho Cuando te contesto Que de eso estamos hechos Realmente quienes nos dedicamos A querer buscar Sacarle una sonrisa A alguien De que nos digan Que si está bien O está mal A fin de cuentas Hay quien piensa diferente Pero a mí eso me sirve Y sobre todo Lo positivo Las aportaciones Que me das Eric También Con los pasajes De libros Que te parecen Y ni hablar De las personas Con las que estoy sentado aquí Bandido ha cambiado Mi vida por completo Aunque se escuche Como erótico No pasa nada Le vino a dar Una estructura Y Jorge Jorge me lo dice Guardando todísimas Las proporciones O sea Haciendo el símil Nada más Me dice Tú sé El Brad Pitt De ese Tarantino Que tienes al lado O sea Tú ejecuta Y sigue Y le tengo Una confianza Ciega A bandido A Feri Ni se diga Daniel Alan también Es un geniecillo Yo pensé Que era autista Y no es un genio Nada Pues así Nos despedimos Muchísimas gracias Esperamos que les haya gustado Y que Que no hayan sentido Que Que les quitamos el tiempo Gracias De todo corazón Los queremos Ustedes saben Que los queremos muchísimo Y neta De todo corazón Muchísimas gracias Chaparrita te amo Bueno aquí estamos saliendo De la proyección De el primer especial De Adrián La neta es que Lo disfruté mucho Es un gran primer esfuerzo Y pues ansioso También por grabar Un podcast Comentando un poquito Del tema Si es que quiere Y feliz también Realmente orgulloso De que se haya concretado Una meta Que sé que es importante Para él Y sé que es el Inicio de una gran carrera La neta Tiene todo lo que necesita Un especial de comedia Te ríes Lloras Nostalgia Habla de temas Fuertes de la vida Y obviamente Con el toque Y reverencia Que me compare Ya todos sabemos Que lo tiene Y lo domina Vale la pena Muy pronto Para que lo sintonicen En las apps de streaming Se la van a pasar chingón No pues Recibimiento inmejorable Que chingón Que se echaron vuelta De radar aquí Pues tuvimos show Completo Estuvo muy bien Con invitados De amigos De familia Y pues bien felices De ver a Adrián En esta faceta Y pues es un primer especial Vamos a seguir trabajando En muchos más Y neta Más que agradecido Con Adrián Lo admiro mucho Lo quiero mucho Y pues él ya lo sabe Pero no está Demás decirlo aquí No pues estamos Muy contentos La verdad Vamos saliendo De la función Y ver la reacción De toda la gente Nos tiene contentísimos Y pues Adrián Hoy es su día Es la estrella Estamos muy contentos Llevamos meses Llevamos desde diciembre Preparando esto Entonces ya poderlo ver En la pantalla Y que pronto Lo van a poder estar viendo En el streaming Nos tiene felices Lo hicimos con mucho amor Adrián pues ya saben Tiene a todo el mundo Cagado de la risa En la sala Entonces ya queremos Compartirlo con los demás Estoy muy feliz Con el equipo que tenemos Adrián, el bandido y yo Alan y todos los que También están involucrados La neta Como este especial Que van a ver pronto Van a ver más Entonces estén pendientes Estamos muy contentos Otra vez Estamos muy contentos Con el especial de Adrián La verdad fue un éxito Friends and Family Muchas gracias A todos los que vinieron La verdad estamos Muy contentos Con la respuesta que tuvimos Disfrutamos mucho Que estuvieran con nosotros Este especial Pues ya esperenlo pronto Va a estar en plataformas digitales Para que lo vean Y esperen muchos especiales más Muchos por venir Esperemos Nos vemos en el siguiente especial Adrián Un super show En serio Me hiciste reír Me hiciste llorar Tiene todo Y si creo lo que le dijiste a Roberto Que vas a ser el mejor comediante De todo México Carnal Muchas felicidades Ya sabes lo mucho que te admiro Y que te quiero Y pues esto es nada más El primer paso De muchos éxitos que vienen Y estoy seguro que Así como has trabajado un chingo Y el equipo que has formado Está increíble Todo lo que están haciendo Muchas felicidades Y pues que sigan los éxitos Te quiero mucho Carnalito ¿Qué te digo? Tus fans número uno Yo creo que nos quedamos cortos Ya todos lo sabes Como te escribí hace rato Es el comienzo de algo Muy, 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 muy grande Te quiero mucho Felicidades Y otra vez nuevamente lloré Es que el final es muy hermoso Es como que no No te lo esperas No te lo esperas el final Pero es muy Adriana Que así Así te atrae con las emociones Me encantó Precioso ¿Qué más puedo decir de Adriana? Estoy muy orgullosa de él Lo amo Lo adoro Y tiene un futuro Prometedor Y lo amo Bueno pues Ustedes lo vieron Fue un día bien bonito Vinieron casi todos Me faltan muchos amigos Que cuando vean esto Vivieron en las historias Cuando hicimos esto Pueden sentir a todos ellos No me lo tomen personal Hubiera querido que más gente estuviera aquí Más gente importante Y nada Agradecerles a ustedes también Que en los comentarios Me motivan mucho A seguir echándole ganas A seguir descubriendo Novos retos Sobre todo A echarle muchas ganas En esta nueva carrera Que escogí Que es la de la comedia Que es muy noble Pero muy competida Y muy difícil Nos vemos Gracias por acompañarme En un vlog más Por seguir conociendo A mis seres queridos Y por estar al pendiente Ese interés No tengo como pagárselos Estén bien Dios los bendiga Y nos vemos por donde sea Pero conmigo En un vlog más O en un radar Esto estoy emocionado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Sí